Hola, ¿qué tal? Yo soy Marilyn Gómez, espero que te encuentres muy bien. Yo estoy feliz de que estés aquí conmigo en este ratico super agradable. Bueno, el día de hoy les voy a presentar una idea muy fácil y divertida para que desarrollemos con nuestros chiquitines en las casas, claro que sí. Hoy vamos a desarrollar la motricidad fina de nuestros chiquitines. Suelta que sí. Sí. Dígale, hola. Hola. Su primer paso es tomar una hoja en blanco. Después tomaremos un color, color negro para así mismo ir haciendo nuestro dibujo. En este caso decidí realizar una muñeca para así mismo realizarle un corte de cabello. Ustedes pueden implementar el dibujo que ustedes deseen. La idea es que los niños se diviertan realizando esta manualidad. Tomamos papel de diferentes colores. En este caso decidí realizarlo con el color verde y el color naranja. Vamos a realizar unos pequeños trazos para así mismo darle forma al cabello de nuestra muñeca. Y lo vamos a ir pegando poco a poco. Ahora vamos a realizar unos pequeños trazos con un marcador que no se borre para ir haciendo figuras para que los niños vayan a recortar. La motricidad fina es la coordinación de los movimientos musculares pequeños que ocurren en partes del cuerpo como los dedos, generalmente en coordinación con los ojos. En relación con habilidades motoras de las manos y los dedos, en términos de destreza como generalmente se utilizan. Espero que les haya gustado mucho este video para que realicen con sus chiquitines en sus hogares. Recuerda darle like y suscribirte en mi canal. Recuerda darle like y suscribirte en mi canal.